recuperar todo lo que se pueda, que se repare el daño. Por eso hemos revisado contratos que se hicieron que consideramos leoninos, que se firmaron para que particulares nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público, pues a costa del presupuesto que es dinero del pueblo. Nos robaban a todos los mexicanos, nada más que hay algunos que todavía no se quieren dar cuenta, no hay que avisarles, hay que mandarles telegramas, ahora correos electrónicos. Entonces...